ah continuando con la aventura chicos vamos a subir pues estamos en el primer piso ya les voy a mostrar algo muy inusual por acá estamos con la bala es lo que tiene este hotel que nos favoreció pues entre comillas ya que como está tan topado el hotel principal no nos íbamos a quedarnos asignaron este con piscina lo mejor es que hay que pagar 15 mil pesos para tener dos horas pero igual forma les puedo mostrar algunos detallitos bueno les muestro les muestro cómo es todo esto de manera por aquí hemos subido por aquí estamos aquí hay varias cosas pues inusuales por ejemplo para mí aquí tenemos que el spa baño mujeres bueno creo que hay habitaciones por ahí por aquí tenemos una vista magnífica como pueden notar aquí tenemos por por donde sentarnos aquí tenemos una vista espectacular no se ve muy bien el mar en la cámara si no estoy más desde aquí yo lo estoy viendo muy bien tenemos muy buena vista de los edificios por cierto es casi los inmensos pero lo que le quería mostrar es por aquí arriba exactamente ya que la vista mejora bastante bastante vamos a dirigirnos por allí a mirar y por aquí como les decía tenemos una mejor vista al mar por aquí está para no sentarse reposar porque tenemos este creo que es como jacuzzi turco que como les contaba vale 15 mil pesos dos horas para poder usar pero eso pues básicamente no se puede que reservarlo está la fantástica vista que tengo pues por este inconveniente que hubo con el hotel principal que teníamos nosotros entre comillas no favoreció pues por la vista pero realmente que no incluya esta piscina es pues una lástima y por aquí arriba tenemos una vista aún mejor del panorama de cartagina por ver mejor el mar mejor dicho ya lo podrán ver con sus propios ojos y por aquí sin duda alguna la vista así es espectacular menos mal hoy no hizo tanto sol como tal o hizo más bien fresco que les queríamos a chicos vean aprecien esta belleza de vista espectacular ver el mar ahorita vamos a dirigirnos para allí como les digo nunca había venido al mar esta va a ser la primera vez que vaya yo al mar vamos a ver cómo nos va son sensaciones únicas que realmente quiero disfrutar mucho voy a regresar simplemente quería mostrarles no creo que vaya a alquilar el ese jacuzzi turco bueno es que se ha costoso 15 mil pesos pero realmente debería incluirlos pero bueno chicos es lo que hay por ahora estando adentro del hotel chico les cuento tuve algo que me favoreció bastante sucede y pasa que como ha habido este error del hotel o sea por lo que el hotel que originalmente pudimos reservar para estos días está totalmente topados los han dado este hotel mientras tanto como profesional mientras pues podemos llegar el día de mañana pero qué ha pasado chicos una vez nos pudimos registrar por cierto bastantes horas porque teníamos la entrada a las 3 de la tarde y llegamos a las 8 de la mañana bueno una vez logramos esperar todo este tiempo les cuento hemos tenido la buena suerte de que como en el segundo piso donde originalmente vamos a estar alojados en este hotel tienen problemas en el aire acondicionado nos han dado el cuarto piso y lo mejor es que este es una suite chicos originalmente tener una habitación mucho más pequeña hemos tenido esta buena suerte vamos a quedarnos esta noche en esta suite por ahora como pueden notar está muy espectacular tiene absolutamente todo ya pues quería comentarles esto ya vamos a pasar con más detallitos voy a mostrarles en general vamos a cambiar claro al plano de la cámara de la cámara pues que la dan ustedes como si estuéramos en primera persona así que pues vamos estamos chicos para mostrarles bueno por aquí estamos hola hola cómo están papasito bueno por aquí quería mostrarles tenemos comedor de cuatro puestos tenemos por aquí jarroncitos bueno por aquí ya estaba echando algunas cosas no hay mayor relevancia como tal es un clóset común y corriente les muestro no hay nada ahí realmente relevante por allá plata aquí nada que es ilusión bueno que les muestro en esta parte pues ni para que esta parte de arriba por acá tenemos un sofá blanco bueno evidentemente tenemos cuadros para que tenemos más cuadros para allí tenemos otro por aquí tenemos otra mesita como tipo de oficina como para poner el portátil ahí bueno hacer trabajos porque tenemos el televisor pero qué sucede esta habitación la pudieron dar ya que la televisión lleva bastantes días sin darte de cable pues no saben cómo es el error no saben qué es lo que sucede así que por ahora no me importar sólo será la noche así que pues no pasa nada que pues como tal no tengamos televisión una noche aquí tenemos el aire acondicionado por aquí por aquí como puede notar tenemos como otra especie de mini closet pero tenemos nevera chicos no creo que tenga algo efectivamente está prendida pero no tiene nada ya tocará llenarla en la tv de plasma un poco antiguo pero pues de que esté bueno hermano y te de cable que tenemos otro sofá o algunos tapeticos tenemos dos mesas de noche una cama triple espectacular muy amplia se ve muy cómoda cuando me ha costado y tal haremos la prueba tenemos ventanales amplios simplemente la vista no es la mejor realmente sólo tenemos vista a los rascacielos de aquí de cartagena no tenemos mayor vista que uno diga espectacular sensacional y el baño les quiero mostrar por aquí está por aquí estamos ahora hola el baño si es buenísimo realmente es el que me ha encantado aquí les muestro tenemos lavamanos amplísimo al deseable bueno creo que no creo que haya agua fría o caliente bueno es el agua a temperatura que tenemos el bote de basura tenemos el inobro moderno y lo que siempre ha querido tener en un hotel tenemos tipo tina bueno no creo que sea jacuzzi pero si es tina tina tipo jacuzzi no han dicho pero pues no veo que bote burbujas los chorros de agua que tiene un jacuzzi el baño está muy bueno la verdad mente me gusta la mente tengo que aprovechar la tina antes de que pues perdamos aquí ella al día y bueno chicos básicamente está la habitación que nos ha tocado aquí pues voy a estar durante un día no más está espectacular vamos a hacer la prueba de la cama como en todos mis vídeos que he hecho de hoteles bueno que ha sido pocos vamos a hacer la prueba de la cama chicos vamos a ver qué tal espectacular está más bien durita están de las que son tan blanditas me gustan menos que son colchón tipo duro porque los que son blandos tienen como acorbar la columna y esto es malo bueno chicos básicamente está la habitación que nos ha tocado espero que me siguen acompañando bueno chicos a final de cuentas si decidí alquilar este mini jacuzzi creo que es esta piscina espada bueno no sé ustedes miran cómo se llama realmente está espectacular acá le muestro tienen artísimas burbujas bueno es relajante no me quejo para nada ha costado 15 mil pesos dos horas por aquí les dejaré bueno 15 mil pesos y aquí les dejaré en dólares cuánto equivale realmente es extremadamente espectacular le muestro bien acá estoy no es muy grande la oficina jacuzzi como quieren llamarlo pero es relajante relajantes ya sé que le había dicho que no lo iba a pagar pero cuando vi cómo era no me fui a aguantar después de un rato estaba en la buena piscina jacuzzi como se llame es muy relajante chicos sabemos realmente tranquilo relajado el estrés realmente se acaba o sea que las preocupaciones que pues como tal no tengo se van realmente muy relajante chicos está la vida rico que siempre he dicho que todo ser humano se merece realmente es bueno cambiar de rutina salir de los hábitos que no mantiene realmente muy reconfortante chicos tener esta vista estar aquí mejor por allá tener el mar por allá me lo ven estar aquí en este momento en este lugar tan hermoso y pues chicos seguiré comentándoles todos los sucesos que ocurren vamos a dejar esta aventura está por acá realmente que la pase muy muy bien estas vacaciones sí que me hacían falta ya que no conocía el mar y que mejor que tener este privilegio esta oportunidad de poder pasear y conocer el mar y descansar un poco realmente fueron muy muy entretenido esto y bueno y chicos muy atentos porque se vienen los vídeos ya en el mar se vienen también por él es adelanto un spool en el isla barú y mucho más así que muy atentos y bye bye los quiero hasta la próxima